El hotelito Los Sueños se encuentra ubicado en Sayulita, en el estado de Nayarit. Este hermoso hotel se encuentra a tan solo 200 metros de la playa en donde podrás tomar el sol o practicar surf, y cuenta con conexión wifi gratuita así como una alberca al aire libre. El hotelito Los Sueños cuenta con un solarium, además sus habitaciones incluyen baño privado y vistas a la alberca. Rincón de Guayabitos se encuentra a tan solo 30 kilómetros del hotelito Los Sueños, y Puerto Vallarta se encuentra a 40 kilómetros. El aeropuerto Licenciado Gustavo Díaz Ordaz se sitúa a 38 kilómetros, es el más cercano. Entre los servicios más populares con los que cuenta el hotelito Los Sueños, podrás encontrar alberca al aire libre, traslado al aeropuerto, habitaciones sin humo, estacionamiento y wifi gratuitos, restaurante, spa y centro de bienestar, así como habitaciones familiares. Muy cerca del hotelito Los Sueños, podrás visitar algunos sitios turísticos, como la Plaza Sayulita, la Plaza San Francisco, o la Plaza Higuera Blanca. Te recomendamos visitar alguna de las playas cercanas, como la Playa de Sayulita, la Playa Carricitos, o Playa Escondida. ¡Te encantarán! En resumen, el hotelito Los Sueños se encuentra muy bien ubicado, y te encantará la tranquilidad de su ambiente, sus instalaciones, y sus clases de yoga que no te puedes perder. El precio promedio por noche, en Hotelito Los Sueños, es de $2,000 pesos mexicanos. Si te gustó el video, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!